Amigo, ¿quién es Agomaña el famoso Pepe Q? Y se esboza la señora Alejandra ¡Vaya los amores! Oye como dice La gaita de Sorayla ¡Allá! ¡Suelta la cordión! Para el Roy Para la maestra Irma Todos los limpios para brisas La BNB ¡Vámonos! ¡Vaya la cordión! Esa noche para la Internacional Nego 13 de mayo Para el Pini y su amor ¡Gira! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ese piste! Es su cumpleaños Esa noche Para la señora Adriana Para que Ripeito Para el hermancillo ¡Sabe Ché! ¡Allá! ¿Cómo dice? Es el sabrosito del peñón ¡El Buda! ¡Hasta la banda de San Matasar Campeche! ¡Allá! ¡Ya llegó el queo! La señora Siana Beto Kim II ¡Sí Cepa! ¡Alá! ¡Sabe Ché! ¡Bien! ¡иной! Todos los tiernos Cariño, Chucho, Miguel, a ver, el Churros, allá. ¿Cómo dices? Échale sabor. Organización. Para el mar, el Changuito, toda la vida. Vamos a bailar sabroso esa noche. Allá, toda la empresa Michas, el Gordo, el Bonillo, el Goruco, la Blackie. El Chihilis Europeo, la Comunidad. El sabor. ¿Cómo dices? Solo para los hermanos y a vara. Los chichiveritos, hueco cinco. Allá. Algo para la mar. Para amarilla. Todos los chichis zombies. Allá. ¿Sabor? ¿Cómo dices? Suelda la cordillón. Michas, Pedro Pérez, la Comunidad. Ajá. Organización Fisalpinito. Chocomeluso. Arón y el Gus. El Paco. Para el pequeño Dila. Michas, Pedro Pérez, la Comunidad. Es esta compañía y la Banda Nex. Se soja la señora Filia. Allá. Sabor. Salud para los hermanos y a vara y cojeros. El Diabólico. Yamasaki. Vegeta. Cerro Sierra. Allá. Allá. Chunga. Teresa. Pijini. Lequileres. El Pérez. Allá. ¿Cómo dices? Eso se llama la gaita. La gaita de Zoraida. Dice 7, 14, 21. Como Pedro Cogu y su compadre Juanito Ninguno. Toda la banda perrona sobre Ches. El vacío. El loco. Por el loco. Es que el papá de mi compadre. El negro, el lago, el roger y el guase. Allá. Vaya el acordeón. Arras. Sabor. Ya llegó el sonido mercenario. Para la señora Eli. La señora Adriana. La somadre Fruz Sabor. Y Alan el Paganito. Que ya va a abrir la rueda. Allá. Señora Eli. Sáquelo a bailar. Viene desde México. Allá. Sabrosos. El tanque. El güero. El cheroqui. El guase. Hermansillo. Lolle. Alma. Si bebe. Saber. Saber. Esa noche para Mayra. Desde la unidad del Rosario. Para Joana. San Francisco. Totimihuacán. Viene desde México. Viene desde la unidad del Rosario. Ajá. Para Oscar. Para Oscar y Lucía. San Felipe. Ese Giro. ADNZ. Sato Tomasito. Echiva. Saber. Me compré. La conga. Bueno pues es así como abrimos este segundo set de sonido. La conga. Ver. Gracias.